¡Silencio! Una de las tradiciones más antiguas de la Habana es el Cañonazo de las Nueves. Y así lo cuenta Eusebio Leal Spengler cuando asegura. A pesar de que solo quedan fragmentos de las murallas edificadas a partir del siglo XVII, todavía a las nueve de la noche la ciudad se estremece por una salva de cañón disparada desde la fortaleza de la cabaña que ordenaba el cierre de sus puertas, señal que hoy emplean los habaneros para precisar la hora de sus relojes. La Habana es el Cañonazo de las Nueves.